Eh, bronce, la categoría. Bueno, ¿qué te ha parecido toda la experiencia? Muy bien, gracias, estoy muy contenta y bueno, estoy muy contenta. Una vez que estoy aquí, ¿me de fiesta a celebrarlo? Muy bien, la semana ha estado súper bien, un momento muy bueno y la vez que estoy muy contenta, de verdad, sincera. Oye, enhorabuena, vaya un orgullo para la bandera española, enhorabuena, muchas gracias.